Los socavones se presentan de forma abrupta y representan un nivel de riesgo para la seguridad de la ciudadanía, por lo que las autoridades y empresas constructoras deben poner especial atención y hacer los estudios correspondientes en el terreno en el que se desea edificar, manifestó el especialista en infraestructura hidráulica e hidrogeología David Armando Beltrán Vargas. Ante los diversos socavones que se han suscitado en la entidad, el docente de la Facultad de Ingeniería Juliacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa expuso que estos pueden deberse a múltiples factores, principalmente a la infiltración constante de agua. En estos últimos socavones que hemos visto aquí en la comunidad de Sinaloa, hay un factor en común, ese factor en común es el agua. Entonces, al hablar de la propiedad hidráulica que tiene pues el agua tal cual, nos viene a promover lo que viene siendo una erosión del suelo. ¿Y qué es hablar de la erosión del suelo? Es la desintegración o descomposición del mismo suelo y al mismo tiempo el arrastre. ¿Qué es esto del arrastre? Pues que el sedimento de la partícula se mueva. Y si el suelo se mueve del lugar donde estaba, entonces ya no va a estar y va a dejar un espacio vacío o un hueco. En el caso del socavón que se formó sobre el bulevar José Limón, dijo que este se debió al colapso de un colector pluvial que ya había cumplido su vida útil y fue ese flujo continuo del agua más la carga vehicular los que afectaron las propiedades del suelo haciendo que colapsara. El socavón es inevitable. Es un proceso que toma su tiempo porque el agua va haciéndolo suyo de poco en poquito, de poco en poquito, hasta que llega un punto en el que el suelo va a buscar el más mínimo detalle para que este falle o este colapso. Asimismo, el ingeniero universitario indicó que los baches de gran magnitud pueden deberse a malas praxis en el bacheo, pero también podrían ser un indicador en la formación de un socavón, por lo que se debe hacer un estudio geofísico en la zona como medida de prevención. En los casos de los colectores decir, oye, ¿sabes qué? Este colector ya llevó a su vida útil. Y tener como que un plan de mantenimiento o un plan de desarrollar más, aumentar diámetros o desarrollar infraestructura hidráulica que permita desfugar esa cantidad de agua que a lo mejor y ya hace 40 años no se tenía previsto para el periodo de retorno que tenemos actualmente y la urbanización que tenemos, pues que pueda abastecer o que sea, digamos, suficiente. Beltrán Vargas enfatizó la importancia de que las autoridades y empresas constructoras conozcan el tipo de suelo antes de desarrollar infraestructuras de vialidades, puentes u otro tipo de construcciones. Siempre que se debe hacer algún desarrollo de infraestructura, de construcción, pues sí tener los estudios pertinentes, considerar las condiciones más críticas y, bueno, pues cualquier cosa, estar conscientes que pues aquí la Facultad de Ingeniería Culiacán tiene su departamento con personal pues capacitado para poder hacer todos estos estudios. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias.